Gracias. Mientras llego a dominar esto, para arriba, para abajo, para arriba. Ok, voy a intentar hacerlo sin el apoyo, voy a ver. Lo que decía es que quiero colocar tres ideas nada más. Primero decir que me siento muy honrada de estar con Alda y con Cecilia. Son dos personas con las cuales he recibido más de un curso y, por supuesto, con Alda he trabajado muchísimo tiempo. Espero haber aprendido las lecciones mínimas para esto. Cuando me dijeron que hablara sobre interseccionalidad, yo realmente no sabía para dónde tomar. O sea, estuve revisando, ya lo había escuchado en algún momento y muchos de los artículos que he leído, algunos, tendría que leer más, es una aproximación nada más, dicen que la interseccionalidad es un enfoque, un paradigma, un instrumento de análisis. Y yo me quedé pensando si realmente era eso. Porque me parece que estos enfoques, instrumentos de análisis es como más instrumental. Y entonces ahí es donde empecé a pensar que el tema de la interseccionalidad es una categoría jurídica que está absolutamente vinculada al principio de igualdad y no discriminación. y lo que viene es a ayudar a una mayor comprensión de lo que esto implica. Entonces, por lo tanto, no es una definición instrumental exclusivamente. O sea, se va a aparecer luego metodológicamente, pero más pareciera que tiene un carácter más, carácter mayor, ¿no? Un carácter casi de obligatoriedad para la interpretación jurídica, que es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto si no comprendo las dimensiones de lo que implica la discriminación en los cuerpos de las mujeres situados y concretos? Entonces, para mí, o sea, pensando un poco en esto, yo decía, bueno, entonces, la interseccionalidad es una categoría jurídica que viene o se puede marcar dentro de lo que entendemos por legislación antidiscriminatoria, lo que implica que es parte de este proceso expansivo del principio de igualdad. Y por supuesto, esto quiere decir que está muy ligada a ese profundo principio que es la igualdad. Y bueno, empecé por el final, porque eso era, ahí es donde me quedé como reflexionando. Porque creo que es, la categoría tiene otra connotación mayor y una mayor importancia más que una definición instrumental de enfoque o paradigma, sino que lo que viene a ser es resignificar, aportar a la epistemología de los derechos humanos. ¿Ya? Eso es lo que me parece. Y creo que siempre hay que situar la reflexión, porque lo que decía yo y es que la interseccionalidad me viene a replantear de nuevo, que es lo que hace la igualdad, el problema ontológico de cómo vemos o cómo respondemos al tema del ser, o sea, cómo vemos al sujeto, ¿no? Recordemos que la polémica ilustrada, que es la polémica donde arranca el tema de la igualdad, es una polémica que nos permite una ruptura. ¿Qué es lo importante de esta ruptura? Que surgen categorías que son horizontalizadoras, o sea, son categorías que nos permiten tener un horizonte universal. Entonces, va a surgir el tema de ciudadanía, el tema de individuo, y esto es fundamental, porque a veces perdemos de vista los temas más históricos. Celia Moroz dice que el principio de igualdad es como una gran sombrilla que nos permite darnos cuenta a aquellos sujetos que nos mojamos porque estamos fuera de la sombrilla. Entonces, ¿qué quiere decir con esto Celia Moroz? Lo que está diciendo es que el principio de igualdad nos permitió ver, nos permitió ver o definir cuándo nos sentimos o cuándo un sujeto está discriminado. Pero aquí lo fundamental del ícono de la igualdad es que nos permite, la igualdad viene a ser un profundo cuestionamiento al sujeto, que ya lo tocó Alda en toda su exposición, o sea, el sujeto o el paradigma del humano se va a construir sobre un sujeto masculino. Y esto permitió a las mujeres darse cuenta de cuál es el espacio donde se ubica, ¿no? Y nos permitió decir históricamente que la igualdad y la libertad quedaron hasta la mitad, o sea, llegaron hasta un punto, ¿por qué? Porque no nos tocaron a nosotras. Y esto no es una anécdota, es un dato fundamental, me parece a mí, para entender el tema de la interseccionalidad. Porque la igualdad nos dio la posibilidad de ese elemento universalizador que nos puso como meta y nos permitió ver espacios. Si no fuera así, nos permitió imaginarnos espacios, como le permitió a las sufragistas verse ciudadanas, si no nos hubieran podido ver, y como permitió a Eleonora Rupel colocar en la declaración universal el tema de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. O sea, si no, no hubiera sido posible hacerlo. ¿Por qué digo esto? Porque para mí la igualdad sustantiva va a introducir una mirada sobre el problema ontológico del ser. Nos va a decir, este ser es un ser masculino y por lo tanto, ¿qué podemos ir construyendo? Lo que es cierto es que estos cuerpos, cuerpos de mujeres, tienen toda una significación a nivel histórico. que se le vienen dando un contenido. Entonces, es muy difícil poder suprimir los prejuicios si no hay un principio de igualdad, un principio de no discriminación y por supuesto todas las acciones afirmativas que se tengan que dar para ser correctivas. Y de ahí me aparto un poquito de la posición de la profesora Medina. Lo que estoy diciendo aquí, es que voy adelantando porque quiero… Lo que estoy diciendo es que la epistemología de los derechos humanos tratan de construir la premisa que se ha construido a través de la historia y lo que está tratando es de abrir una nueva dimensión. Por lo tanto, la interseccionalidad para mí, como decía yo, es parte del proceso expansivo del principio de igualdad y es un concepto, una categoría que tiene un referente político, antropológico, sociológico, pero se convierte en consustancial al principio de igualdad. Es consustancial al principio de igualdad. Porque va a colaborar con el principio de igualdad a deconstruir y proporcionar una nueva mirada sobre los sujetos. Y por lo tanto, se va a convertir en un criterio indispensable de interpretación jurídica. ¿Por qué? Porque la interseccionalidad va a obligar a los operadores y a los operadores de justicia una interpretación aterrizada, una lectura de los cuerpos de las mujeres desde la integralidad de los derechos. Y va a cuestionar lo que tradicionalmente se habla de dobles, triples discriminaciones. Y lo que va a plantear la interseccionalidad es que lo que hay realmente es una... Permítame. Lo que va a plantear es que la lectura que se hace sobre los sujetos o sobre los cuerpos de las mujeres no debe corresponder a una identidad única, sino a una concepción de identidades múltiples. Esto quiere decir que se vuelve de nuevo al concepto de persona, de mujer y se llama la atención para no hacer interpretaciones arquetípicas de la mujer. O sea, la mujer, homogenizar el concepto de mujer, que era un poco también lo que estaba planteando Alta. Nos dice esta mirada sobre solo un factor identitario de la mujer, lo que está trayendo es a una homogenización y por lo tanto a una menor protección de los derechos de esa mujer. Pero también vean ustedes que la interseccionalidad que nos obliga a ver y a entender las identidades múltiples que tienen las mujeres, se contrapone a esa mirada o a esa concepción de identidad unidimensional. Esa mirada de identidad unidimensional es una mirada reduccionista de el sujeto. Y por lo tanto, si es reduccionista esta mirada unidimensional, ¿verdad?, con no una interpretación de interseccionalidad sobre los sujetos, obviamente va a tener resultados, en muchos casos, discriminatorios. Entonces, nos va a decir que la interseccionalidad siempre nos lleva a mirar las circunstancias, los contextos en que se dan las situaciones de violación a los derechos humanos de las mujeres. por lo tanto, la mirada tendría que ser de mirar a las mujeres con sus identidades múltiples, mirar cuando estas identidades múltiples mujeres que son protegidas por categorías protegidas de no discriminación son violadas. Entonces, yo lo que hago es ver a las mujeres en su contexto las categorías protegidas como las prohibiciones de no discriminación por raza, por etnia, por edad, por todas las categorías existentes y se aplica un criterio interpretativo de la interseccionalidad para evitar las discriminaciones posibles en ese sujeto concreto mujer. Lo interesante de esto, de esta mirada, es que va a obligar a una interpretación más integral de los derechos humanos. Por lo tanto, frente a esa mirada, el corpus juris del sistema interamericano tendría que ser aplicado en toda la dimensión para proteger a esa mujer. Y esto no sólo tiene efectos en la tutela de los derechos humanos de esas mujeres, sino que también tiene efecto en el concepto de reparación a las víctimas, que es lo que hace la Corte Interamericana en dos casos emblemáticos que usted ya mencionó, que es el caso del Campo Algodonero y el caso de Rosendo Cantú. ¿Por qué? Porque en esos dos casos y es hasta ese momento donde realmente, explícitamente, creo yo, si no me corrigen, se habla de interseccionalidad como tal. O sea, cómo esa mirada que inicialmente fue una mirada de una concepción política, antropológica y sociológica, impulsada principalmente por el feminismo negro, donde va a reivindicar que se está reduciendo la mirada a sólo mujeres blancas y que no se está viendo la dimensión de las mujeres negras con sus circunstancias. Esa mirada que inicialmente es una mirada sociológica, antropológica y política reivindicada, se lleva a términos jurídicos en las dos sentencias emblemáticas, que es la sentencia del Campo Algodonero y la sentencia de Rosendo Cantú. ¿Por qué? Porque ahí, como bien decían, se mira a esas, a las mujeres de Juárez y se dice, mire, aquí hay, esta mujer tiene identidades o factores identitarios que tienen que ser tomados en cuenta y no es una visión desagregada del sujeto, sino una visión integrada del sujeto, por eso digo que tiene que ver con un tema ontológico y pestimológico de los derechos humanos, dice, usted tiene que mirar a esa mujer en esas dimensiones para dar una protección y una interpretación adecuada, porque esa mujer es joven, además, muchas de ellas adolescentes, además, pobre y empieza a enumerar una serie de factores que los operadores de justicia tienen que ver y lo pone como un criterio interpretativo de análisis del caso, lo cual me parece absolutamente interesante, porque es un tema de interpretación jurídica que lo que va a traer es un análisis a profundidad de lo que es la discriminación múltiple y entonces obliga a los administradores de justicia a ver el sujeto en múltiples dimensiones, ¿verdad? Y eso no es de menor importancia, porque implica todo una debida diligencia del Estado para tomar las medidas necesarias para proteger a esa mujer que puede tener una dimensión comunitaria, colectiva, si estamos hablando de mujeres indígenas, que puede pertenecer a un grupo afrodescendiente y entonces la reparación ahí, desde el punto de vista de esta lectura del sujeto, que para mí por eso es que tiene una dimensión de resignificación, expansión y ayudan a esa conceptualización de la igualdad sustantiva, la interseccionalidad obliga a esa interpretación jurídica, lo cual me parece interesantísimo. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta categoría jurídica, que es una categoría que viene construida sociológicamente, como todo antes, ¿verdad? con constructos de vindicación, como fueron el feminismo negro, lo traemos y lo ponemos en una categoría jurídica que lo vemos en la recomendación 28, que es interesante, la recomendación 28, dice que, me quedan 15 minutos, pero lo voy a terminar ya, la recomendación 28 dice que en la obligación del Estado implica esta análisis interpretativo de la interseccionalidad, porque si no, puede ser que no se llegue a la igualdad sustantiva y lo coloca en la recomendación 28, también está colocado interesantemente por el comité de la convención contra el racismo, en la recomendación 25 y lo empieza a colocar como un criterio jurídico importante. Y la recomendación 19 nos empieza a decir cómo estos factores interactúan, que tienen que ser vistos, e interesantemente, esto no es un ejercicio solo de de elucubración jurídica, ya dije Rosendo Cantú versus México, vemos que esta discriminación combinada obliga, obliga a los operadores jurídicos a ver cómo esta discriminación combinada afecta profundamente a las víctimas, que eso es lo que me interesa. o sea, cómo esta combinación de discriminaciones, esta interseccionalidad afecta a las víctimas. y yo no lo voy a desarrollar aquí porque sería muy pretenciosa de mi parte, pero la Corte Colombiana en la sentencia 025, ¿cierto? que tiene que ver con evaluar la situación de mujeres y niñas desplazadas como consecuencia del conflicto armado interno en Colombia, hace una aplicación de, me parece a mí, del análisis de interseccionalidad a profundidad. Y este análisis que hace del tema de la interseccionalidad lleva a la Corte Constitucional colombiana a señalar problemas estructurales donde se ven afectados los derechos fundamentales y lo lleva a declarar el estado de cosas inconstitucional, que ustedes lo podrían explicar a mayor profundidad. Este análisis que hace la Corte examina cómo el género, la edad, la condición física, las cargas familiares, entre otros factores que hacen en el análisis concreto unidos al contexto del desplazamiento impactan en la situación de las mujeres y las niñas. Y hacen toda una reflexión sobre la protección constitucional múltiple y reforzada y van a señalar a partir de este análisis de la interseccionalidad de discriminaciones en las múltiples dimensiones identitarias de los sujetos implicados, o sea, las mujeres desplazadas, van a determinar 10 riesgos de género y 18 facetas de género. Por lo tanto, como digo, solo a nivel de planteamiento, la interseccionalidad desde este punto de vista no es exclusivo, no es, no se puede reducir a un tema operativo, sino a un tema de desarrollo y de precisión del principio de igualdad y no discriminación, que implica una mirada interpretativa diferente de lo que se estaba haciendo antes. O sea, es una llamada profunda de tensión en una categoría jurídica para mirar al sujeto mujer en todas sus dimensiones, lo que implica un ejercicio a profundidad de elevar la tutela y protección de los derechos humanos de las mujeres, no reduciéndolo a una sola dimensión de su ser. Por ahí van mis reflexiones, que son solo esas reflexiones, no sé, habría que discutirlo después. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.